Hay preocupación por la desaparición de una joven en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Laura Mayocki, buen día, ¿dónde estás? Buen día chicos, soy Lourdes, Alejandro, el gusto en saludarlos. El cierto es que estamos aquí en la avenida Rivadavia, al 4900, cerca, pegaditos casi al parque Rivadavia, en esta escuela normal número 4, donde la preocupación está, como decías Alejandro, por esta chiquita de apenas 13 años que vino a la escuela, como lo hacía normalmente, pero parece que a través de un contacto de Facebook con un hombre mayor hizo que al salir de la escuela el jueves pasado y llegar casi a la esquina de su casa donde vive ella en el barrio porteño de Flores, en el asentamiento, en la villa del 1-11-14, desapareció y no se sabe más nada de esta chiquita, de esta menor. En minutos nada más estará llegando aquí el padre, Sergio, papá de Laila Fernández, decimos, reiteramos, chiquita de tan solo 13 años, que al parecer mantenía un contacto por Facebook con un hombre mayor, no se sabe realmente el paradero, qué es lo que fue de ella, qué pasó, no se avisó nunca más a la familia. Lo cierto es que vestía un jean azul, una remera de color rosada. Los padres refieren que usaba zapatillas, tenía un buzo negro en la tarde que desapareció, una mochila, bueno, típica de la escuela, y nunca más supieron de ella, ni un contacto telefónico, ni un contacto más a su celular, ni nada que pueda dar, por lo menos, ni con su situación actual, ni tampoco con su paradero. En minutos ampliamos esta información. Gracias, Laura, vamos a estar atentos y volvemos con más detalles más adelante.